El campeonato de Euskadi sigue teniendo sabor vizcaíno. Bermeo se alzó ayer con la victoria, no sin trabajo y sufrimiento, y es que la corriente de la mar jugó un papel determinante. En cualquier caso, los de Salsamendi se mostraban así de contentos. Lo cierto es que los cuatro gallos de la tanda de honor ofrecieron un magnífico espectáculo. Así fue, al menos, hasta la primera Ciaboga. Después, Caicu y Orio se descolgaban e iniciaban su peculiar pelea por la tercera plaza. Entre tanto, Onda Revía y Bermeo no daban tregua, apenas les distaban unos segundos y ninguno cedía. Los de Salsamendi cruzaban la meta con una renta de seis segundos sobre los dorbañanos. Objetivo cumplido, cuarto campeonato para los Bermeotarras. Evidentemente los campeonatos son citas especiales porque no hay segundas oportunidades, pero yo creo que estamos demostrando que todos los fines de semana que salimos al agua salimos a darlo todo. Nos da igual el tipo de competición que sea, sea liga, sea campeonatos, porque es lo que nos da vida ahora mismo. Orio quedó tercera en la tanda de honor y Caicu cuarta, aunque en la general Portugalete se hizo con el cuarto puesto. Y es que la jarrillera dominó la primera tanda y solo Ciervena fue capaz de seguirle el ritmo. San Pedro y San Juan fueron terceros y cuartos, respectivamente. En Feminaz, la victoria fue para San Juan. Las de Xave están rindiendo al máximo nivel y ayer se hicieron con su primer campeonato de Euskadi. Ibaika, Zumaya y Getaria Zarauz entraron por detrás en meta en ese orden. La victoria fue para San Juan.